buenos días niños el día de hoy vamos a tratar el tema de las escalas musicales que es una escala musical una escala musical no es más que un conjunto de sonidos que se suceden de manera organizada de forma tal que esto nos brinda la posibilidad de determinar la altura o el tono en que está escrita la pieza que estamos escuchando que estamos cantando en este caso vamos a tratar de la escala diatónica está compuesta por siete notas estas siete notas son do re mi son la sí y el to que es la octava nota pero realmente no es más que la repetición de la primera nota pero colocada en una tesitura diferente como ya habíamos tratado en clases anteriores aquí como pueden ver cada una de estas notas tiene su nombre correspondiente lo cual aprendimos en las clases anteriores por ejemplo se le llamamos primera línea las líneas de los espacios lo juntamos de abajo hacia arriba la primera línea no la corrección el nombre de mí es así sucesivamente si tratamos los espacios en primer espacio aquí en el espacio falso es el segundo que es la y este es el tercer espacio recibe el nombre de lo tenemos dos notas aquí que son anotado y la nota red que no habíamos tratado en clases anteriores la nota red está colocada debajo de la primera línea del pentagrama y la anotado la identificamos porque ella se encuentra una línea que la atraviesa aquí en medio justamente está bien vamos a escuchar cómo suena esta escala la escala de dominio atención sí 2 3 4 4 tiempo cada uno mi vamos a practicar tanto los nombres de las posiciones de la nota dentro del pentagrama como también las posiciones en el instrumento en nuestra flauta practicando cada una de estas notas realizamos lo desarrollamos de esta forma que tenemos aquí estaremos ejecutando lo que conocemos como una escala específicamente esa es la escala de do mayor más adelante vamos a seguir indagando sobre lo que son las escalas los diferentes tipos de escala sí un placer